¡Cónda, reyes, ancianos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Bueno, perdón, este... esto ya lo había hecho, pero bueno, no estaba grabando mi cámara, el inteligente de mí. Y bueno, estamos en una serie, como pueden ver, por el lado de México. Y bueno, es una serie que se me ocurrió en la mañana, ya que hoy juega México-Cuba en la Copa Oro. Disculpen si me ven muy negro, no soy tan negro, soy moreno, pero... Es la luz, tengo una ventana, entonces la luz, entonces la cámara, ya saben. Este... se me ocurrió esta serie que es crear... bueno, simular la Copa Oro. Encontré algunos errores, pero bueno, porque es época de Copa Oro, al torneo le puse Copa Oro, y la serie se llama Copa Oro Return Company. ¿Cuáles son los problemas que me encontré? Pues no me había fijado, y la verdad sí se me hizo algo muy muy malo. Este... es de que la CONCACAF no está en FIFA. Lo máximo que hay en CONCACAF, y los dos únicos equipos, como podrán ver, es Estados Unidos y Colombia, que son los que encabezan los grupos, que en la vida real encabezan grupos de la Copa Oro. Entonces, vi que, por ejemplo, no estaba Costa Rica, El Salvador, Honduras, este, Haití, no estaba Jamaica, Canadá, todos los que van a jugar. Este... si me salte uno, perdón. Eh... son los que ahorita se me vienen a la mente. Entonces, ¿qué hice? Chequé las estadísticas de Oro Return Company, y dependiendo de los países, hay una parte de las estadísticas donde sale qué país te ve, y cuántas reproducciones. Entonces, agarré y acomodé a los países que nos den desde el 1 al 6, que creo que son los países que hay aquí, sí son 6. Sí, sí son 6. Entonces, obviamente, americano nada más, no puede meter España ni nada de esos. Este... entonces, bueno, así quedan los grupos. Como podrán ver, está Colombia, Argentina y Chile. Este... obviamente, Estados Unidos encabezando grupo. Y en el otro está México, Bolivia, Brasil y Uruguay. México encabezando grupo. ¿Por qué? Porque México encabeza grupo en la Copa de Oro Oficial. Este... Perdón, espero que FIFA lo resuelva pronto, porque si no... Este... No sé, de hecho, sí se me hizo una cosa muy mala. Espero que ya meta muchos países. Si ya está metiendo selecciones femeniles, estaría muy bien que meta selección... Bueno, todas las selecciones que haya. Eh... Bueno, el... El partido que nos toca es contra Brasil. Tenemos una gran desventaja. ¿Por qué? Porque nos... Como le dirían mucho, me tocó la selección B. ¿Por qué? Porque el último partido que jugó México fue con esta selección. Entonces, FIFA me puso esta selección y no sé cómo cambiar los jugadores. Entonces, bueno, yo ya aquí alineé más o menos una selección que es... Con la formación que yo juego. Que es la... What the fuck? Que es la 4-4-3. Y, bueno, tengo a Jiménez, a Bozo Corona, a Fabiana, a Quini Montes. Y Corral, Domínguez, Márquez, Velarde y Corona, obviamente. Este... Espero que en el próximo episodio que ya... Que ya voy a jugar con... Con otras, este... Supongo que sí que... Con otros jugadores, ¿no? Con la selección A, se podría decir. Voy a tratar también de jugar con la selección que el viejo juegue. Este... Obviamente, para no tener al chicharro ni nada de eso. Ni digan que soy un injusto, bla, bla, bla. Este... Voy a tratar de tener la alineación. Bueno, de hecho, FIFA siempre me va a poner la alineación. Con la única que... Con el último que jugaron. Creo que hoy de delanteros juega Peralte y Vela. Y, bueno, espero que esta serie pueda... Este... Subirla cada vez que juega México. Si los partidos de... Bueno... Si los partidos de México son muy... Alargados de una semana. Obviamente meteré un capítulo en medio. Pero, bueno. A ver, es que pregunto la luz. Porque siento que me veo muy negro. A ver. Más o menos. Más o menos. Lo mejoró. No, de hecho, no lo mejoró. Pero, bueno. Ya está igual. Perdón. No estoy tan negro, se los juro. Eh... Pero sí. Bueno, es eso. Este... Bueno, vamos a empezar. No van a ver el partido completo, obviamente. Porque no los quiero aburrir. Pero... Este... Sí... Voy a meter escenas. Obviamente a los hechos más importantes. Ah, sí. Se me olvidó decirles. Que este lo voy a jugar de cuatro minutos. Pero que no sea tan largo de los capítulos. Y lo voy a jugar en legendario. Voy a jugar con el del... El... Balón de... De la final. Este... Bueno. Nos tocaría jugar contra Brasil. Luego contra Uruguay. Y luego contra Bolivia. Son... Rivales muy difíciles. Brasil tiene a Neymar. A Marcelo. A David Luiz. Oscar, William, bla, 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 bla. Uruguay también tiene a... 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 Cavani. Tiene... Bueno, ya saben. Este... Y bueno. Pues vamos a empezar. Vamos a poner a jugar este partido. Vamos a jugar con la... Como juegan en el mundial. Así mero. Vamos a empezar el partido. Y bueno. Ahorita que empecé. Les pongo... El de... Ya saben. Ahorita ven. Nos vemos. Bye. Que bueno. Riten. Entonces ya empezó el partido. Disculpen. Este... Ya lo inicié. Ya llegaron. Ya están llegando a Mere. Es un listo. Ahí está. Este... Ya inicié el partido. Eh... No hay cambios. No hay nada. Este... Bueno. Apenas minuto 3.21. Y... Puede venir la primera. Y... Mene la falla. Así que bueno. Vamos a... Vamos a jugar el partido. Vamos a ver como nos va. Y bueno. Ahí nos vemos. Lo horrible que le dio. Les queda la pelota en la mitad de la cancha. Luis Gustavo. Neymar. Aquí le peguen la banda. Aquí no ha encontrado Dalí Niño. Aquí no ha encontrado Dalí Niño. Aquí no. Tú eres mejor. Tú eres mejor. Eso. Uy no. Qué tontería. Quien la desvió. Gol de Hulk. Gol de Hulk. Ahí llega. Bueno. Riten. Nos acaba de meter gol Hulk. Un gol desviado. Espero que no haya sido un defensa mía. Porque ahorita mismo lo saco. ¿Quién fue? A ver. Ahí le pega. Sí. Sí fue desviada mía. Y Corona no hizo nada. Siento que Corona no puede haber hecho más. Pero bueno. 1-0. Y minuto 11. Ahí está. Nos vemos. Una llegada. Muy. Muy interesante. De Brasil. Un tirado de esquina. Vamos a ver cómo nos va. A ver. Márquez. Márquez contra. No nos marcas aquí. No. Muy buena Corona. Parada de Corona. Y nos salvamos. No hombre es que jugar contra Brasil de generario y si no ofender puro con este equipo no. De verdad no. Ya sé el que es bueno es bueno pero de todos modos no. Venga salimos con Fabián. Fabián, 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 Fabián. Vosso me acompaña, vosso me acompaña. Fabián se lo lleva, Fabián se lo lleva, Fabián, Fabián, Fabián. Cool de Fabián. Cool de Fabián. Venga Fabián. Tenías que ser dichos. Tienes que ser la nueva portada de FIFA. Lo tienes que ser. Venga Fabián. Venga. Bolazo. Marquito vamos. Neymar. Oh fuck. Buena. Corona. Corona muy bien. Muy bien Corona. Muy bien. No. Y se acaba la primera parte señores y señoras. Se acaba. 1-1. Partido muy reñido. Partido para los dos. Ha tenido más llegadas él. Como podemos. Bueno. No están las estadísticas aquí. Pero bueno. Ha tenido muchas más llegadas. Pero bueno. 1-1. Los goles son los que pueden. Los amigos con otra Felipe Luis. Viene Felipe Luis. Viene que tonte. Ya que si me meten un gol. Y Corona no hizo nada. Y Corona no hace nada. Y Corona la pasa. La pasa. La pasa. Boso. 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 No me acompaño. Nadie. No me acompaña. Boso. 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 Boso para Jiménez. 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 ¿Cómo puedes fallar esas Jiménez? 9. 10. 10. Y la regamos. Y casi nos meten un gol. Y no sé qué hacer. Y Jiménez la agarra. Y Jiménez se da filtro a Fabián. Y 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 Fabián la fallo. Bueno, ya había hecho uno. Ya había hecho uno. No, no, no hay que forzarlo tanto Jiménez, ese dato no ha hecho nada Y la falla Y más que la requesta Bozo, Bozo Bozo, Bozo contra Luis Ay, ya, 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 ya Ahora sí ya te lo mandaste Bozo, Bozo, Bozo Quíralo, Bozo Bozo De hecho se parece mucho a la queso contra Venezuela Que también ha fallado Bozo Vamos, vamos, salimos Salimos, Fabián Salimos con el Tecatito Tecatito, córrele Tecatito, córrele Tecatito, córrele Tecatito, córrele Ah, la deseo Bozo Acabó 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 Aquí murió Ese es el pitazo final Así termina el partido Como premio Un punto para cada uno ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Bueno, ahorita tenemos Espero que les guste este video Partido muy cerrado Partido muy bueno Creo que estuvo muy bien el resultado Sabiendo que no tenemos a la México A la buena México Se puede decir No tenemos a la México A Se puede decir Otra vez Espero poder hacer Con esta alineación Algo Próximo partido Obviamente va a ser mucho más Pienso que aquí tendría que estar Este No sé Este La Jun Vela Y Peralta No sé Cómo las acomodaría Fabián me gustó mucho Dio un partidazo De hecho Tuvo otra Pero bueno La falló Igual que Bozo Pero bueno Espero que les haya gustado este video Este Denle like a esta serie Un saludo a todos los brasileños Hoy nos enfrentamos contra ustedes Empatamos igual que en el mundial Pero aquí con goles Así que bueno Espero que les haya gustado este video Apoyen esta serie Se los agradezco muchísimo Y yo creo que la idea no está tan mala Este Les digo Es algo que no me gustó De FIFA Que no tiene los de CONCACAF Espero que lo Que lo arreglen para el próximo FIFA Y bueno Espero Que Estén bien No sé Se me fue la onda Perdón Así que nos vemos a la próxima Así que bye